Hola, primero que nada me gustaría agradecerles por querer escuchar la historia de Kia Queríamos una perrita más que nada por mi abuelita Mi mamá tenía un amigo que su perrita había tenido varios cachorros y los estaba vendiendo Entonces mi mamá nos comentó, nos enseñó una serie de fotos de todos los perritos que había tenido Y ya, escogimos una sin saber que nos iba a deparar a lo largo de sus 5 años Pues sí ha pasado por varias cosas, por ejemplo, ha tenido dos infecciones en la piel En una ocasión hasta la tuvieron que operar para quitarle ese pedazo de piel que estaba ya dañado Recientemente nos empezó con tos, sí hacía mucha actividad, como que se desmayaba Y pues la llevamos al veterinario y nos dijeron que probablemente era algo del corazón, que era congénito Pero gracias a Dios con los medicamentos y pues con todos los ejercicios que nos dieron Pues ha seguido aquí, está mejor que nunca Siempre está atrás de mi abuelita, siempre la está cuidando, igual a mi mamá Y la verdad es que estamos súper mega felices con ella La verdad es que le damos muchas gracias a Dios por poner aquí en nuestras vidas Porque más que ser una compañía, pues se volvió parte de la familia Para estar con nosotras el resto de su vida Laika, disponible en App Store y Google Play Laika